Se fue sin decir adiós Y ya nada puedo hacer, no hay vuelta atrás Se alejó mi amor Como tonta y sin entender me quedo acá Y veo como se aleja entre la soledad Se hace más pequeño y ya no está ¿Acaso este dolor podré yo borrar? Recuerdo el ayer y te veo a ti If you, if you Si tuviera otra oportunidad Yo solo quería junto a ti volver a estar If you, if you Si luchamos nuevamente los dos Ya no habrá barreras, todo fácil será Debí ser aún mejor para ti ¿Y qué hay de tu corazón? Me pregunto si realmente estás mejor Marcado en tu interior Es difícil olvidarte y decirte adiós Y veo como se aleja entre la soledad Se hace más pequeño y ya no está ¿Acaso este dolor podré yo borrar? ¿Acaso este dolor podré yo borrar? Recuerdo el ayer y te veo a ti Si tuviera otra oportunidad Yo solo quería junto a ti volver a estar If you, if you Si luchamos nuevamente los dos Ya no habrá barreras, todo fácil será Debí ser aún mejor para ti Cada vez que miro hacia arriba y la lluvia cae Veo tu silueta sonreír El secreto abro en mi cajón de los recuerdos Y el tesoro lo que contigo viví Debí comprender que al no tenerte más Tanto me iba a dañar If you, if you Si tuviera otra oportunidad Solo quería junto a ti volver a estar If you, if you If you, if you Si luchamos nuevamente los dos Ya no habrá barreras, todo fácil será Debí ser aún mejor para ti Se fue sin decir adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.